Hola mis bellas, ¿cómo están? Bienvenidas a un videíto más al canal. Yo acabo de llegar de compras, me fui a la tienda de Aldis porque fui por mantequilla y azúcar y total que salí comprando otras cosillas. El día de mañana es mi cumpleaños, así que va a venir mi familia. Estoy preparando, voy a preparar tres cosas y estaba comprando pues lo que iba a necesitar para mañana porque me tengo que hacer mi torta. Tengo dos árboles de higos que ahorita yo me las voy a llevar al jardín para que ustedes vean lo tan bonito que está antes de que ya comiencen a caerse las hojitas, etc, etc. Bueno, vamos a empezar con la bolsita de Aldis. Todo lo que tengo es Aldis. Tengo en realidad dos bolsas, pero me tocó comprar el día de hoy una bolsa porque pues compré unas cositas más. Bueno, compré una bolsita de espinaca. Está a $1.49. Está espectacular de precio por aquí por la casa. Esto vale $5.99. Demasiado caro y en Aldis le encuentro a un precio mucho más económico y razonable. Me compré, ya saben, viene otoño y pues viene siendo todo lo que es manzanitas, calabaza y no puede faltar la chantilly para el cafecito o para el chocolatito caliente. Aunque ahorita estamos todavía con un poquito de sol. Así que está espectacular. Siempre viene esta edición de calabaza con especies y todos los años la compro porque es mega espectacular, mega deliciosa. Ahí está. Súper linda. Y esta es de la marca Friendly Farms y como dice es de edición limitada. Hacen cierta cantidad de producto justamente para la estación. No la tienen todo el año, así que hay que aprovechar cuando es otoño. Vamos con lo siguiente. Ah, este no es de Aldis pero me pasé a una nueva tienda que han abierto en la tienda, en el mall de Rigo Mall en la 63 Drive en Queens Boulevard. Y han abierto un nuevo Five and Below que ya me han visto entrar a esa tienda anteriormente que venden, bueno, vendían hasta hace dos años productos que valían de 5 dólares a menos. Ahora como todo ha incrementado, pues ahora encuentras a partir de un dólar hasta creo que lo más caro que he visto son 22 dólares. Me compré esta pasta dental de aquí para mis perritos. Es de Complete Care. Es de la marca Hams and Hammer y es con el saborcito de pollo. Esta tiene un valor de 4 dolarucos y justamente es para, le pones como un dedal y ese dedal tiene como unas puitas voy a decir, pero es del dedal de silicona. Entonces tú le pones un poquito de esta pasta con sabor a pollo y ellos le van a gustar porque yo ya les compré anteriormente a ellos y está en la casa de mi mamá. Creo que esa era de carne y les gusta. Así que simplemente te lo pones en el dedal y se lo pasas por toda la boca, por todos los dientes para sacarle sarro, etcétera, etcétera. Así que ahí está. Y este es especial para perritos. No contiene florudo. Ya saben que el florudo es un químico muy fuerte para los animalitos. Así que no le vayan a estar lavando los dientes con una pasta regular para adultos o para personas porque los niveles, aunque sean muy bajitos de florudo en una pasta dental para humanos, es muy alta para animalitos. Luego también compré, me compré champiñones, ya que vamos a estar haciendo el día de mañana una pasta que se llama orso. Así que viene receta al canal Rico, Delicioso, Saludable. No te olvides de suscribirte si aún no estás suscrita para que no te pierdas ninguna de las recetas. Así que vamos a estar usando un canastito de honguitos. Puedes usar cualquiera, los cremini o estos que son los portabela. También me sale mucho más económico comprar estas hojitas verdes que son los mix. Aquí en el supermercado valen $4.99 y allá en Aldis, orgánica, me está costando $2.89. Mucho más barata que en el supermercado regular. El de acá hay dos supermercados. Hay uno que se llama Finefar y el otro que es el Keyfoot. A ninguno de los dos voy usualmente cuando compro vegetales porque me sale demasiado caro. Usualmente voy para Fresh Pond o voy para Aldis que realmente, como les digo, tienen los precios muchos más económicos que por aquí. Como chips voy a estar poniendo, como siempre, no pueden faltar las tortillas o los nachos como nosotros le decimos. Ahí están, son tortillas de maíz. Y lo vamos a estar acompañando con salsa de queso y la salsa de tomate que es clásico. También podría haber hecho guacamole, pero ya estaban maduras y me llevé las tres faltas que tenía en la casa de mi mamá. Así que nos la tomamos ayer en el desayuno y luego comí otra mitad en el almuerzo y así. Me compré estas plantitas. Ustedes saben que la sección de Aldis tiene una sección de home decor. Así que me encontré esta belleza de aquí y yo la manché porque me estaba probando una base en la tienda de home goods. Y justamente estaba probando una base. Ya salió. Ahí está. Esponjita, detergente. Sale súper mega fácil. Y estaba probando, como les digo, una base aquí. Quería ver si es que me daba el tono o no. Y no encontré unos wipes para removerme la base. Así que me tuve que ir con el poco de base que estaba aquí. Y total que me terminé manchando la blusa, el pantalón y también terminé manchando el pobre jarrón. Pero ya como ustedes vieron, con un trapito súper fácil, las bases usualmente siempre salen súper mega fáciles. Así que no me preocupo por eso. Así que miren, compré esto justamente para lo que viene siendo otoño-invierno. Bueno, que pues usualmente uno decora con hojitas más secas. Pero no quería darle ese color como amarillo. Sino que quiero darle como un toque de color así como más coloradito. Más en los tonos rojos, naranjas y amarillos. Siento que se ve mucho más bonito. Y no se ve la casa tan apagada. Así que este color me encanta. No sé si lo voy a poner aquí en la cocina. O tal vez lo llevo al cuarto. No sé. Ya veremos cuando vaya haciendo los videos de decoración para la casa. No se lo pierdan. El enlace a los demás canales se los voy a dejar abajo. Porque en los canales hoy pongo diferente contenido. Déjenme un segundillo. Así que ya vamos a ver dónde vamos a estar poniendo este florerito de aquí. Justamente a lo que iba. Me compré azúcar morena porque me encanta comprar azúcar morena por allá. Vale $1.89 esta bolsa de aquí. Viene 907 gramos. Por aquí está muy cara. Están más de $3.50. Y allá están en $1.89. No sé por qué las cosas han subido tanto en los supermercados regulares. Porque obviamente que en Aldis y en Target están el azúcar y las cosas de necesidades básicas. Mucho más económicas que en los supermercados. Así que no sé qué está pasando con los supermercados. Y también compré esta mantequilla que siempre la compro de esta marca. La Countryside Creamery. Muy buena y también mucho más económica. Esta la compré por $3.89 si no me equivoco. O $3.85. Y en el supermercado se está valiendo una caja de mantequillas más de $5.50. Así que después los supermercados se quejan que por qué la gente no va. Justamente no se van. Los clientes no van porque los precios están demasiado elevados. Y hay otras tiendas como Target, como Aldis. Que encontramos los productos mucho más económicos. Estas salchichas de aquí que me encantan. Contienen feta y contienen espinaca. A mi esposo y a mí nos encanta. Especialmente para el desayunito. Y son súper mega deliciosas. Nuevamente mucho más económicas que en el supermercado. En el supermercado están $6. $3.85 en Aldis. Gracias, Aldis. Te amamos. Me compré un pepinillo porque voy a estar haciendo una ensalada estilo griega. Pero no es griega porque voy a estarle poniendo otros ingredientes. Pero también súper refrescante porque mañana va a estar haciendo mucho calorcito. Así que quiero que mis invitados tengan una opción de una ensalada fresca y crujiente también. Porque me encanta ponerle a la ensalada algo también como crunchy. Para darle como textura a la comida. Así que $79 sentadillos. El pepinillo. Y en la parte justamente que estaba de decoración de hogar. Me encontré con estos zapatos de aquí. Son unos zapatos que tienen como unas... Como esa textura peluchito. En la parte de adentro. Me encantaron estos zapatos de aquí. El martes es cumpleaños de mi hermana. Así que no sé si le vaya a quedar a ella. Es en la talla 8. Están súper mega bonitos. No sé si le vaya a quedar porque ella creo que tiene su piecito un poco ancho. Y creo que ella no usa zapato flat. Así que creo que me los voy a quedar yo. Están súper mega bonitos. Y también los puedo llevar como por ejemplo. Cuando me voy para el trabajo. A veces cuando llueve o neva. Afuera me tengo pues que poner unas botas un poquito más gruesas. Más acorde con el clima. Con el frío y con la nevada. Y este... Para no quedarme con esas botas. Me puedo... Las puedo llevar para el trabajo. Y simplemente usarlas como zapatos para el trabajo. Como yo trabajo en lo que viene siendo recepción. Entonces usualmente estoy atrás de un counter. Y entonces pues no me ven los zapatos. Pero están súper mega bonitos. Y tienen el valor de 12 dólares con 99. Están espectaculares. Estoy segura que estos zapaticos en... Si vas a Marshalls o a Sears. Están en más de 20 dólares. Así que 13 dólares no nos podemos quejar. No había en mi talla 7. Así que compré talla 8. Y había en marroncito. Había en beige. Y había en negro. Estos de aquí me encantaron. Están súper 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 bonitos. Y chicas estas fueron todas las compritas. Que hice el día de hoy en la tienda de Aldis. Y también en la tienda Five Below. Justamente como ya no alcanzaba en estas dos bolsas que me había... Esta la llevé yo de la casa porque yo sabía que iba a ir a comprar. Pero compré unas cositas extras que no estaban planeadas. Entonces tuve que comprar como les dije la otra bolsita de Aldis. Que usualmente cuando me voy al supermercado nuevamente. Pues esas bolsitas las reciclo. No las boto. Todas las bolsas las reciclo. Creo que no les miento y tengo más de 30 bolsas dentro de una bolsa. Así que bolsas no me faltan. Nada. Ahora sí. Me paso a despedir porque si no sigo hablando como una lora. Y nada. Nos vemos hasta el siguiente videíto. Bye bye. Chau. 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 Chau.